Demónica 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 Mientras gracias Si, si no eres luz Cada vez que me acerco Tu hombre se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como un chaval Ay, 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 ay Cada vez que me acerco Tu hombre se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como un chaval Y en el mundo Diches son los ojos que en vida a ti puedan verte Quiero un compromiso hasta la muerte Cada día que pasa se hace aún más fuerte Todo lo que siento y lo que puedo ofrecerte Y aquí tú Me tienes en la mente Demente Dime si me quieres Oh, detente, detente ¿Por qué me tienes loco o loquito? Cumple con lo que se solicita Y con todos los requisitos Cuando estamos juntos y solitos Son los mejores ratitos, la pasamos demasiado bonitos You never know if you never try Y quisiera estar ahí contigo, mami Pues si tú te casas No sé si es juego o es serio No sé qué es la que hay Así que si yo leo, baby, bye, bye Cada vez que me acerco Tu hombre se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como un chaval Ay, 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 ay Cada vez que me acerco Tu hombre se escapa Y te llevo toda sola empapada Con las lágrimas como un chaval Que me acerco Mi corazón no me gusta vivir en esta incertidumbre Tú dime qué estás dispuesta a hacer para saber si me voy o me quedo O-N-R-C O-N-R-C Here you can be ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!